Pues me tenéis aquí, en el Obrador de la Taona, después de casi 15 días que lanzamos la promo, tenéis un montón de ganas, me lo estabais diciendo que a ver cuando empezábamos de una vez, y tenemos aquí a Víctor, este pedazo de grandullo que me saca dos cabezas, me voy a coger aquí un... Buenos días, él es Víctor, es el encargado, el pastelero, el máster aquí dentro de la Taona, y lo hemos liado para que nos enseñe cómo vivir este mundo de la pastelería desde dentro, para que nos enseñe a hacer pan, para que nos enseñe... Yo lo que veo hoy por aquí no son magdalenas, no son pestiños, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy a explicarnos cómo se hace? Unas cookies de avellana y chocolate negro, muy fáciles y muy ricas. El tema de los ingredientes, yo veo aquí que esta mantequilla está brillando con narices, este chocolate, esta cobertura, mejor dicho, no es una cobertura cualquiera. La mantequilla, por ejemplo, nos la traen de una mantecadora de León, que tiene una producción semanal de más o menos 100 kilos o así. Una cosita muy exclusiva, una cosita... Seguramente, 30 kilos a la semana, entonces pues va todo por ese caos, la leche, la nata, todo de gaza, de una cooperativa de Zamora, todo producto, intentamos coger pues eso, producto cercano. Prácticamente kilómetro cero, ¿no? Este chocolate que lo tenemos que coger en narices. Este chocolate, además veo por aquí que tiene, es que no utilizamos tampoco cualquier cobertura. El rollo, pues yo creo que nos empiezas un poquito a contar más o menos lo que vamos a utilizar y nos ponemos manos a la obra. Para hacer las cookies es así parecida a una pasta quebrada o algo así, pues mezclaremos siempre la mantequilla en un principio. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, que la podamos tocar. Lo hemos explicado algún día en el programa que todo este tema, cuando estemos tocando mantequillas y demás, que tiene que llevar un tiempito fuera, ¿no? Fomala, exactamente. Y luego le echaremos con el azúcar y flor de sal. Siempre en vez de sal, pues flor de sal, que se nota un poco más. Ese puntito, además, siempre en los postres, te encuentras el dulzor. Exactamente. Al tener una cosa tan dulce, le ponemos un puntito salado, eso nos va a subir un montón. Y trabajamos un poquito con la pala. Para que eso se integre perfectamente y nos quede ahí una... Para luego poder añadir los huevos sin problemas. Y el que no tenga esto en casa, ¿se lo puede currar a mano a base de darle varillita, de dejarse un poco... Tiene que dejar un poquillo el brazo, le doy un poquillo de calor con el sorprete, y así no se separa cuando añadamos el huevo. El trucazo. Si no, se pueden calentar un poquillo los huevos en el microondas, pero lo más seguro es que se nos coagule en el microondas. A los 20 segundos ya sale la cara. Sí, muy poquito. ¿Qué es lo que nos pasaría si no tuviera temperatura? Pues que no realiza una buena emulsión. Ajá, vale, vale, vale. Por el cambio del choque térmico, la diferencia de temperatura. Los huevos también los añadimos de uno en uno. Hasta que la masa los admita, ¿verdad? La masa que lo ha cogido perfectamente el primer huevo, podemos usar el segundo. Una vez que tenemos metidos ya los dos huevitos, que la masa los ha integrado, ¿cuál es el siguiente...? Tenemos la masa homogénea ya. Pues ahora ya la harina y el impulsor, muy importante, tamizarlo siempre para que no haga grumo. Para que no haga grumo, además. O sea, la harina siempre conviene repasarla incluso hasta dos veces para curarnos en salud. ¿Veis estos pequeños grumitos a base de tamizar? Y ahora le añadimos la harina en primera velocidad, que no salpique. Vale, esto ya lo añadimos poquito a poco, pero del tiro. No hacemos lo de los huevos, simplemente las dos cosas a la vez. Sí. Y yo tengo por aquí esto que estoy a punto de meterle manos. Es muy importante, bueno, a mí me gusta, picar la mano, que queden cachos gordos, cachos pequeños, ¿ves? Para que luego encontrarlo en boca, ¿no? Que no... Llana, llana entera, luego queda un poquillo también la harina. Bueno, pues ya tenemos la... La masa integrada. Perfecto, pues añadimos lo último. Oye, estas maquinitas lo que nos ayudan, ¿eh? Esta maquinita... Hay mucha gente en América, todos los americanos la tienen en casa. Y en España, poco a poco, la gente lo va teniendo, ¿eh? Hay mucho fan de la Thermomix, pero hay mucho fan de la Kitchen. Estas masas, a mí me gusta probar las crudas. Ah, sí, ¿no? Es como el bizcocho y tal, que todo el mundo mete un poco el dedito. Es la prueba de calidad. Si la quieres probar, te deja mucho. No, no, no. Pues oye, a mí no me lo digas dos veces, porque la lío. Imagino que tendrá que reposar, ¿verdad? Sí, lo dejamos reposar en nevera, pues... 24 horas es que queda muy blanda, si no, sí que la podríamos pasar por esta máquina y cortarla. Y cortarla directamente. ¿Habéis visto cómo es esto de la tele? O sea, cuestión de hacer chachas y aparezco a tu lado la masa reposada. Cortamos. Vamos. ¿Habéis visto cómo ha cambiado la textura? Esto después de... En este caso han sido 24 horas de reposo. Si vosotros no tenéis esa santa paciencia, que esto no tenéis un obrador en casa, pues casi mejor que lo vengáis a comprar aquí, aunque aprendáis a hacer las cookies. Pues ya hacemos un churrito. El churro. Habéis visto que la mantequilla ha endurecido y lo que estamos consiguiendo con esto. Bueno, pues vamos haciendo los churritos. Hemos dejado los churros congelados. No, es que esto se puede dar una paliza a alguien con él, ¿eh? O sea, está cogiendo... Así que mantendrá más la forma de cortarlo. Y esto de lo que estábamos hablando antes, a la hora de hornearlas y demás, depende del grosor que le demos, depende del tamaño, ¿eh? Tenemos que meterle... Es importante en el grosor. Ajá. Y si ahora, por ejemplo, las dejamos a temperatura ambiente, la masa, cuando la metamos en el horno, va a extender más. Va a extender más. Entonces yo las meto en el congelador y las meto en el horno congeladas. Si no, quedaría... La zurrea para los lados. Otro trucazo que nos está contando aquí, Víctor, desde la taona. Eso depende de gustos, ¿eh? Porque hay muchas cookies que las hacen estiradas a posta. Esto son trucos importantes de pastelería, ¿eh? Y iréis aprendiendo aquí como para que nos quede una magdalena con copete y no se nos vaya para abajo, para que una cookie nos conserve la forma. Voy a cortarle aquí un par de historias de estas. Este es mi trabajo, lo que voy a hacer por hoy. Yo no he venido aquí a trabajar tanto. Pues estoy aquí en las compuertas del submarino. Vamos a abrir y en cinco minutos nos lo miramos esto así. ¿A qué altura lo metemos? Más o menos. En esta, perfecto. Pues cinco minutitos tienen la culpa. Volvemos y yo voy a meterle mano a esas cookies a la de ya. Pues no sé si las vas a llevar tú o si las voy a llevar yo, pero para que se vea que lo que hacéis en la taona va directamente desde el horno a la pastelería, Toño abre plano para ver todo lo que tenemos por aquí y me parece que van a tardar cuestión de segunditos los clientes en venir a por ellas porque esto tiene una pinta increíble. Así que, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo no vuelves a hacer otra receta? Pues en quince días, si te parece bien. Me parece perfecto. Dentro de quince días. Algo tan interesante. Más que esto, yo creo que va a ser... Yo creo que podremos. Podremos hacer algo. En quince días nos vemos. No nos perdáis. Ojo. Chao. Hasta luego.